La Recreación Personal La Recreación Personal La Recreación Personal La Recreación Personal Había que hacer una diligencia, Ibagué, yo dije, bueno, ¿por qué no dedicar un momento a pasear, a la recreación personal? Bueno, aquí estamos explorando el lugar, perfecto, agradable, verdoso. Bueno, muchachos, y seguimos. Y lo más rico siempre será la comida, pues no hay algo mejor que desayunar un buen tamalito o quizás almorzar una lechona. Eso sin contar que la mayoría de los barrios se consigue la comida muy rica y a un buen precio. Bueno, y si ustedes quieren conocer la ciudad, ya saben que con 600 pesos nos podemos dar un gran aventurero, paseo por la ruta 1. Hablando de transporte, otras ventajas de Ibagué, es que está cerca a muchas otras ciudades, lo que hace fácil viajar y que los turistas vayan. Y vengan, ¿cómo no? Y muchos se quejan por el clima, pero bueno, ya que sea bipolar, es más bipolar que mi ex. Pero le agradecemos enormemente a este calor infernal, porque las mujeres se visten con poca ropa, let's go. Bueno, y si usted en algún momento pensó que ni iba a que sea sentir solito, se equivocó, pues en cada esquina, especialmente en los centros comerciales o en las discotecas de moda, siempre va a encontrar un conocido. Pero eso sí, esconderse de las culebras es muy difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, vamos en el ascensor con esta señora. ¿Usted quién es? Eh... Betica, ok. Betica, ok. Y ahora nos vamos a... ¿Cuál? Al primero. Recuerdan que en sótanos como estos aparece el payaso asesino. Bien, el día concluyó y nos tocó cancelar 14 mil pesos de parqueadero. Esas son las ciudades grandes más costosas, así el diario vivir. ¿Sí o no señora? Ok. No, ok, no, ¿qué fue? Eh, sí, eh... Hable fuerte, por favor. Sí, la ciudad es... la ciudad es grande. Esta es Ibagué. Ibagué es la capital del Tolima, un departamento importante en Colombia. ¿Y? Y tiene mucha gente amable, cordial, es muy hermoso, tiene muchas zonas verdes, pasamos un delicioso y todavía nos faltan un montón de hubertos por hacer acá. Hay que continuar. No, 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 no. Ay, 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 ay... Ya la parte final del trayecto muchachos y... Lo más duro fue cuando me preguntaron los conocidos de por acá que a qué me dedicaba yo. Entonces yo le dije, yo soy un artista y me gano el pan de cada día gracias a la voluntad. del grandísimo, como les iba a decir, dice que yo era un youtuber, eso no lo va a entender nadie, son trabajos de la modernidad, es la manera en la que el hombre se busca el pan hoy en día, y esta muchacha estuvo enferma, y que más, no, que más rápido hombre, pero que patroncito, pero si es que con todo el día trabajándole, pues que más quería, pues me enfermé de tanto trabajar, bueno me voy con mi muchacha, para, girarlo nuevamente, y nos vemos bueno muchachos, espero que se hayan divertido, jejejejeje, saludos especiales a H. Vila, y me dice el que en el día H, hoy, historias de terror, a H. Vila, al Freaky Valencia, Javis H Fitness, duro con esos músculos, Happy Game LR, Let's Ride, Geoclub Nicolás, The Crazy Red Blocks, Fit Flying, Transformate Kevin, Jam, Labrugis, Leviards, TSNSS, Lewis, Clan Uchiha, Sergi, Lin PB, Nicolás Clash Asesino, Pasión Animal, Lewis, Ana María The Fuck, The Fuck You, jodete, joder tío, a Eduard y Brenda Moreno, y a Desviakey que tiene una grandiosa serie llamada Desviakey, y también hace animaciones Let's Go.